Hola amigos del piano de Lino 1 Piano Bueno, otro piano, otra historia, otro camino Hoy les voy a mostrar un Rembler Estos pianos que son bastante misteriosos por momentos Digo misteriosos en el sentido no literal Nadie sabe bien de donde vienen, de donde son De donde se hicieron Voy a contarles que son pianos que se fabricaron aquí en el país Son pianos excelentes que se fabricaron aquí en el país A comparación de los pianos, como siempre les cuento, los burmeisters Quizás un poquito mejor en cuanto a calidad A terminación quizás, en cuanto a terminación No tanto en sonido, quizás los burmeisters suelen un poco más Y quizás estos pianos se tocan un poco mejor El toque de este piano es fantástico Realmente se toca mucho mejor que muchos pianos alemanes Que están más desgastados, obviamente Pero es un piano realmente formidable del toque que tiene Extremadamente preciso el piano Muy, muy, muy preciso Buen sonido, buen sonido final Realmente es un piano que suena muy bien Vean lo que suena yo como siempre les digo Es el toque de este piano No tanto el sonido El estado del piano es muy, muy bueno Le hicimos un service completo No se lustró a fondo el piano Sino simplemente se repasó Como decimos nosotros Se repasó para que se vea bastante prolijo Para mantener un precio razonable Pero el service de máquina se lo hizo El service de subida de tono Y obviamente el de clavijero Como a todos los pianos se le hace Así que bueno Se los voy a mostrar un poquito por adentro Se le da un piano lindo Como se ve, digamos Nada que ver a cualquier piano nacional Tiene una estructura absolutamente normal de piano Un piano moderno, embujado Con 88 notas Nada sobresaliente en ese sentido Pero la materialidad de este piano Inmediatamente uno la reconoce Como un piano nacional El tipo de clavijas, las bisagras El enchapado Estos enchapados son ineludiblemente nacionales El tipo de acero que se usaba Si bien este acero es importado Si no se usó el acero nacional Como se usaba en los Burmeister A pesar de que tiene mejor sonido Burmeister Con acero nacional Que este con acero austríaco Así que realmente Son pianos realmente para recomendar Por su buena calidad de construcción En este caso Pero miren Miren el sonido que tiene Realmente es muy muy bueno Realmente es un muy buen sonido Al margen de que el piano está bien entonado Y tiene unos martillos Que son impresionantes Fíjense este último martillo Parece Tiene casi una 2 pulgadas de diámetro Realmente tiene un muy buen equilibrio Digamos en cuanto a toda su perspectiva En cuanto a piano Me gusta mucho este piano Me gusta Es un piano muy muy recomendable Bueno, se los muestro un poquito por adentro Fíjense El tipo de cordal El material ya inmediatamente Uno se da cuenta que es nacional Pero a pesar de eso Bueno Este águila Un poquito Un poquito de aquel entonces Si quería simbolizar Un estilo alemán Un estilo sajón Pero bueno Es otro estilo Fíjense Fundido en el arpa El rembler Cilindro muy lindo Fíjense la tipografía que tiene Es realmente linda El mueble es bonito Muy lindo mueble Realmente eso es lo que atrapa este piano Porque tiene un mueble hermosísimo Buen enchapado 88 notas Y como les dije antes Un toque fantástico Un sonido redondito Muy lindo Realmente Un muy lindo piano Muy buen sonido Che Así que bueno Se los muestro un poquito por adentro también Por lo demás Acuérdense Se pueden suscribir Siempre aquí al canal Del Aulo del Piano Y no se olviden nunca De siempre comentar De hacer alguna consulta Siempre se van a responder Siempre vamos a hacer todo lo posible Para que les lleguen las explicaciones Que corresponden Bueno Hoy un rembler Miñón ¿Sí? Como indicaban estos pianos Así que bueno No duden en pasar Y hoy voy a probar Gracias No duden en pasar No duden en pasar No duden en pasar